Chicos, bienvenidos a un episodio de modo carrera con la selección francesa Y si, porque hoy vamos a disputar el mundial con la selección francesa Estamos en modo carrera de Madrid, vale, porque si alguno está así, un poco perdido Estamos en modo carrera de Madrid, vale, tranquilos Venimos a hacer el triplete, eh, venimos a hacer el triplete de pasarlo bien Y ahora toca pasarlo mejor todavía, porque vamos a tener un mundial con la selección francesa Justo en el verano en el que, bueno, quizá la Tortuga acabe viniendo al Real Madrid Veremos, veremos, tenemos una selección yo creo muy interesante Y con la que somos uno de los favoritos, somos uno de los favoritos clarísimos a ganar el título Vamos a hacer un repaso a la selección, que es esta, vale He hecho algún cambio respecto al último parón de selecciones Y lo vais a ver ya, Joris en portería, Mendy de lateral derecho Mundi de lateral derecho Ahora os explicaré por qué Varane, Kimpembe, entrando Kimpembe por Jules Koundé Y Teo Hernández en defensa Pogba ante Griezmann, Koeman en Mbappé y Benzema Arriba no cambia nada ¿Por qué Mendy en la derecha? Pues básicamente porque teniendo a Mendy y a Teo Hernández Es que no le ve mucho sentido poner a Mukiele Que Mukiele es diestro, bueno vale, Mendy tiene 5 de pierna mala Ya está Ya está, es que no hay más historia, Mendy es mejor en todo menos en defensa Sorprendente Y después si lo comparas con Teo, pues básicamente igual Teo también es mejor en todo menos en defensa Es que Teo tiene una velocidad y unos atributos que es que es bastante mejor que Mukiele Así que Mendy y Teo ¿Por qué Mendy en la derecha? Porque Mendy es ambidiestro Tiene 5 de pierna mala, es ambidiestro Así que Ferland, Mundi, jugará como lateral derecho Y Kimpembe que entra en el centro de defensa por un Koundé que, bueno, tiene menos media y ya está Tiene menos media, además Kimpembe es zurdo, así que va, pues entra al zurdo y pa'lante El resto del equipo Juega con Mankes diestro en la derecha Pero yo creo que es una de las mejores opciones Vamos a confiar en Griezmann en la media punta Aunque está la opción de Lemar Por aquí también Y bueno, en principio, pues este es el once La convocatoria, no la he cambiado Es la misma que teníamos anteriormente Y esto es la selección francesa Yo creo que somos uno de los favoritos a ganar el Mundial Igual nos la pegamos Pero peor que no Nuestro grupo, lo veis aquí, Rumanía, Escocia y Canadá A ver, el grupo es para sumar 9 de 9 Y meternos en la siguiente ronda Como es un Mundial, como son pocos partidos Bueno, pocos entre comillas Van a ser todos en simulación visual Igual estoy aquí 3 horas para hacer esto Porque son 3 partidos y después octavos, cuartos, finales y final Un total de 7 como máximo Y van a ser todos en simulación visual Porque son partidos todos a vida o muerte A no ser Que ganemos los dos primeros Y el tercero del grupo Aún perdiendo Seamos primeros en el grupo Y ahí a lo mejor si lo hacemos en simulación rápida Pero si no van a ser todos en simulación visual También hay que tener muy en cuenta Las rotaciones porque son partidos muy seguidos Hay muy poco tiempo de descanso Y nada, pues con todo esto dicho, chicos Vamos a comenzar Lo primero, antes de irnos con la selección y tal Voy a ver una cosita Y es que tenemos a un jugador Que es Lucas Mitchell Que está cedido ¿Qué pasa con Lucas Mitchell? Pasa con Lucas Mitchell que tiene una opción de compra Es que he ido a empezar el episodio antes Y he avanzado y me he encontrado con Mitchell vendido Y he dicho, ¿cómo que Mitchell vendido? Si yo no he negociado nada No he negociado nada porque este jugador tiene una opción de compra Este jugador Ha subido 8 puntos de media Este jugador está en 68 de media Este jugador Vale, me cuesta revocar la cesión 3.360 euros Voy a revocar esta cesión Porque tiene una opción de compra de millón y medio Y está valorado en más de 3 Entonces Adiós muy buenas a esa opción de compra, ¿vale? Revoco la cesión Está valorado en 300 Por favor, no me la vayas a liar ¿Por qué me tienes que perder valor, tío? Por tocarme los huevos, ¿no? Tiene que venir el juego a tocarme los huevos Pues nada, voy a repetir esto Como no he hecho nada Voy a repetir esto Hasta que me venga con el valor en condiciones Ha tenido que ser a la tercera Pero vale, lo tenemos aquí ya Ha subido de valor Yo no quería que subiese de valor Pero que no perdiese Como mínimo que no perdiese Vale, pues nada Lucas Mitchell que vuelve a la plantilla Ya veremos qué hacemos con él en verano Todo una juego en promesa Hostia, me ha subido de potencial incluso Increíble Bueno, pues ya veremos qué hacemos con él Como digo Pero, hombre No iba a dejar que se fuese por un millón y medio La verdad es que este jugador Ha tenido un crecimiento que no esperaba Ha tenido un crecimiento que yo Sinceramente no esperaba Tendré que estar más atento A eso de las opciones de compra Tendré que estar bastante más atento A eso de las opciones de compra Vale Bueno, pues Lucas Mitchell ha recuperado Vamos con la selección Vamos con la selección Que es lo que nos interesa aquí No voy a avanzar desde el calendario Porque puede ser que lleguen mensajes Que lleguen cosas Eh, relacionadas con esto, ¿no? O algún jugador del filial O no sé qué Cuerta por hacer medio retirada Esto me da igual Vale, y el mensaje de De Lucas Mitchell Que lo hemos recuperado Y que veremos si tiene sitio En la plantilla Finalización de contrato de jugadores Mira, estos son todos los jugadores Que acaban contrato Que no son pocos Bale, Marcelo, Luis López, Israel, Salazar, Marvin Víctor Chust Hostia, Víctor Chust acaba en contrato Uh ¿Pero Chust qué potencial tiene? ¿Me merece la pena? No, no merece la pena No, Chust no merece la pena Nada Eh, bueno Vamos a repasarlo Chust, Bale Bale, Isco, Marcelo Son tres que estaban fuorísima Isco de hecho ni siquiera estaba inscrito Eh Y Bale y Marcelo están en clara decadencia Marvin no tiene buen potencial Israel López no tiene buen potencial Luis López no tiene buen potencial Y Víctor Chust tampoco Vale Pueden salir todos No hay ningún problema Que todos se vayan libres ¿Me dejas avanzar? Sí ¿Me dejas separar cada dos por tres? No ¿Me has parado para esto? Sí Me habían parado para eso Interrupción de las negociaciones relativas a Dani Ceballos Tío, nadie paga 25 millones por Dani Ceballos De verdad ¿A Madrid le costó cuánto le costó en su momento? ¿18 o así? No lo sé Israel Salazar Eres pesadísimo Que no tengo que renovar, hijo Hay seis jugadores que acaban contrato Pues el único que insiste E insiste E insiste Israel Salazar Estás cobrándolo muy bien en el Madrid Lo entiendo Pero que no Que no, que no, tío Que no Que adiós Que adiós Que se ha acabado tu historia de Real Madrid Por favor Dejamos de pararme, por favor Oferta por Ceballos Vale No, no deje de pararme Mira, aquí en la convocatoria Mira, todos los jugadores internacionales que tenemos Vamos a hacer un repaso Carvajal y Asensio con España Bueno Dos representantes españoles No está mal Cuatro franceses Sin contar a Roques Que es el filial Y que me he marcado Luis Enrique Benzema Mundi Y Camavinga Que se ampliará Se ampliará Vendrán más franceses Por Alemania Toni Kroos Por Bélgica Tibo Courtois Y Eden Hazard Por Ucrania Andri Luning Por Austria David Alaba Por Gales Gareth Bale Por Brasil Militao Casemiro Vinicius Y Rodrigo Goez El Arsenal 21-300 Por Dani Ceballos Oye Mira Será el primer equipo que llega a 25 Por favor, tío No estoy pidiendo ninguna locura Estoy pidiendo 22 y medio de mínimo Estoy pidiendo, eh 22 y medio de mínimo Y me estamos ofreciendo 21 y pico Es decir Les estoy pidiendo como mínimo Un millón más de lo que están ofreciendo No es ninguna locura Lo que yo estoy pidiendo por Ceballos, eh Para que estén Tomándolo así Párate, hombre Párate Bueno, me habría gustado hacer una predicción Como siempre hacemos Pero ya se ha jugado la primera jornada Al menos en el grupo A y B De todas formas Vamos a hacer igualmente la predicción A ver Italia, Nueva Zelanda Polonia, República y Irlanda Mi predicción es Italia y Polonia Polonia ha perdido contra Nueva Zelanda Pero mi predicción Habría sido Italia y Polonia En el B Inglaterra, Gales, México E Irlanda del Norte Vamos a ver ¿Quién podría pasar aquí? Pues Inglaterra Y México Mi predicción aquí es Inglaterra y México Me sorprende que Gales esté en el Mundial Bueno, ya sabéis que aquí Las selecciones del Mundial Se las inventan, ¿no? Porque está Gales Está Irlanda del Norte Está la República de Irlanda Nueva Zelanda Aquí han metido Las selecciones que hay en el FIFA Básicamente Grupo C Mira A España le han cambiado el escudo ¿Por qué? No, no le han cambiado el escudo ¿Por qué aquí a la izquierda aparece azul Y a la derecha En los partidos aparece rojo El escudo de España? Bueno, sí El escudo se lo han cambiado Le han puesto el escudo nuevo De la federación Pero No sé por qué a la izquierda aparece azul Bueno, grupo de España Quiero que pasar a España Y pasar a Países Bajos En el D Tenemos a Brasil Austria, Ucrania E Islandia Hombre, Brasil va a pasar Uf Y entre Austria y Ucrania Duelo ahí David Alaba Y Andri Lunin Tiro por Austria Venga, tiro por la Austria De David Alaba El grupo es nuestro Francia, Rumanía Escocia y Canadá Vamos a pasar nosotros Y no sé quién va a pasar Es un grupo lamentable Es un grupo muy lamentable ¿Rumanía? Me voy a tirar el triple de Rumanía Grupo F para Portugal Suecia, Estados Unidos Y Hungría Portugal pasará Y diría que Suecia Diría que Suecia NG Bélgica, Alemania Australia República Checa Vamos a tirar evidentemente Por Bélgica y Alemania Y en el H El último Argentina, Dinamarca Rusia y Grecia Pues Argentina pasará Argentina Argentina, Argentina Y Y Dinamarca Y Dinamarca Me tengo un cariño ahora a Rusia Porque tenemos a Gol o Vincón en Mónaco Y tal Pero Pero no me creo a Rusia No me creo a Rusia quedando por delante de Dinamarca Pues chicos, nada Vamos a empezar ya con el primer partido Creo que hemos hecho demasiada previa Y que el vídeo va a durar tres años Pero ojo, cositas Arribas vendido ¿Por cuánto? Dos y medio Creo que estaba valorado en 2.900, ¿no? Mira, la venta de Arribas no me parece un problema No me parece un problema A ver De hecho, Arribas Aparece aquí o ya haberse vendido Ya ni siquiera aparece No lo sé Pero me ha parecido Obviamente es que estaba valorado en 2.900, ¿eh? Que si estaba valorado en 2.900 No entiendo yo por qué Le puse una Una opción de compra de 2.500 Supongo que ha subido de media, ¿no? Voy a suponer que Arribas ha subido de media A ver, Arribas no tenía mucho sitio Y Potencial tenía 81 Que no era gran cosa No era gran cosa Arribas Y no era mucha la diferencia Entre lo que pagaban Y que han sido 2.500 Y el valor que son 2.900 Que podría haberse Le he sacado 3, 4 millones Está bien La de Lucas Mitchell Si me parecía más bestia Porque, hombre Estaba valorado en 3 y pico Y le iban a vender por 1.500.000 Y es un jugador de 18 años Arribas tiene ya 20 Creo que está bien Creo que está bien como estamos Por cierto, aquí vemos que Uruguay no está Croacia no está Serbia no está Y el resto son españoles Y no son internacionales Bueno, y Marcelo brasileño Y tampoco Pero bien, interesante Uruguay no está, tío Sorprendente que Uruguay no esté en el mundial Ni Uruguay ni Croacia Actual finalista De hecho, actual finalista contra Francia Bueno, chicos Estamos listos para empezar el mundial Simulación visual Y vamos a ver este primer partido Francia-Scocia Evidentemente voy con el noce titular Qué cambios voy a hacer para este primer partido Y veréis Son las mejores jugadas de este partido Madre mía Mbappé y Benzema El espectáculo en Francia Pues al descanso 1-0 de momento En el show de Benzema y Mbappé Ahí está Benzema Que se la regala Griezmann 2-0 Pues en verdad que se la ha llevado Ahí con el rebote Parecía que iba a perderla Pero no, se la ha llevado He hecho el tercero Pues va con Lemar Y Lemar el cuarto Y está a punto de acabar ya el partido La verdad Partido muy cómodo contra Escocia Nos vamos a llevar la victoria Los primeros tres puntos Y además una diferencia de goles buena Fuerte De cuatro goles Para afrontar Los dos partidos que quedan Bien La verdad que es una Es una forma Casi insuperable De comenzar esta fase de grupo Rumanía y Canadá empatan Bueno Ya esto sí que es Lo máximo ¿Qué tenemos? Ah tío Tenemos lo de siempre Tío que acaban contratos Sé que acaban contratos Tío Cuando me arrepientes una cosa Veinte veces Si me vas a poner el mensaje Una vigésimo primera vez Te cuento una cosa Ya lo sé Resulta que ya lo sé Me lo has dicho veinte veces antes El Arsenal tampoco paga por Ceballos Tío nadie paga por Ceballos Mantén el incremento de salario De los jugadores Por debajo de 10% Mira se ha quedado en un 0% Porque no hemos subido el sueldo A nadie De hecho hemos hecho renovaciones Y a la baja Para el siguiente partido Canadá Recupera bien el equipo Recupera bastante bien el equipo Quizá para el tercer partido Se han peor No lo sé Pero han recuperado bastante bien Es que han recuperado tan bien Que sinceramente no voy a hacer ningún cambio Es que estos son los mejores Estos son los mejores Canadá-Francia Segundo partido Golden Mbappé a pase de Benzema Que giro de Mbappé dentro del área Increíble A descanso 0-1 Porque no han entrado más Básicamente Benzema Que vuelve a regalarle un gol a Griezmann Dos ya Eh... Perdona Pues no ha sido fuera de juego Y le ha metido un pase Que lo ha dejado solo Eh... No se ha enterado de nada Mi defensa Benzema Que no está fuera de juego Al palo Rechace No va a llegar a Mbappé Joder Como sé que el balón Va a ser rechazado Por favor Sigue la jugada Mbappé con Griezmann Ahora Quiero el balón Griezmann Tiempo de descuento Y va a pitar al árbitro El final Joder tío Que nos vayamos con 1-1-2 Con un resultado corto Contra Canadá Me parece increíble Pero bueno El resultado Es un resultado que no se corresponde Con lo que se ha visto en el partido De hecho acabamos de tener Una clarísima Que ha tirado Benzema al palo No me preocupa el partido Resultado corto Pero lo importante es que hemos sumado Otra victoria más Que Rumanía ha vuelto a empatar Y que con 4 de ventaja Pues ha pasado Hostias Es que ha pasado justo lo que he dicho Que ganásemos los dos partidos Y que no hubiese posibilidad De acabar segundo En la última jornada Ha pasado justo lo que yo he dicho Tío Increíble Increíble Pues nada Pues Pues Francia Rumanía Y partido Este sí Que vamos a hacer en simulación rápida Puesto que no lo jugamos nada No lo jugamos absolutamente nada Así que voy a cambiar Voy a dar oportunidades a otros jugadores ¿Vale? Voy a... Benzema y Griezmann Tienen que... Tienen que mantenerse Pero vamos a dar oportunidad A otros jugadores ¿Lemar de centrocampista? Pierde 3 No, no, no pierde, ¿no? Aquí no se ve... No se ve que pierda, ¿eh? No se ve que pierda Bueno, voy a dejar a Lemar Joder, centro de campo de zurdos, ¿eh? Lemar, Fekir, Kama, Vinga También está por ahí en Dombele Mmm... Sí También está por ahí en Dombele Y ahí se va a quedar Vamos a poner a Upamecano y Koundé Voy a rotar al equipo, básicamente Vamos a rotar un poquito al equipo Eh... Mukele, Pavard Y... Y ya estaría Y Roque siendo en Dombele Los convocamos Y quizá tengan minutos Bañan en la portería Sí Venga, rotamos a todo el equipo Menos a Benzema y a Mbappé ¿Para qué? Para que sigan sumando estadísticas Francia-Rubania Tercer partida de los más grupos Me da igual el resultado Pero prefiero ganar Y ganamos Con otro gol más de Mbappé Un gol de Kama, venga Bien Roque se buta Ahí está Roques y en Dombele Mira, Roques y en Dombele Han acabado jugando ambos Así que, bien Bien Contento por ellos Contento por el equipo Contento por Kama Vinga ¿Eh? Kama Vinga Madrid está ahí Manecando golito Y bien Pues ya está Pues 3 de 3 9 de 9 Terminamos la fase de lupos Y chicos Saltamos De esta fase de lupos ¿Dónde? Si no me equivoco Esto como iba Me enfrentaba yo Soy del grupo E Si no me equivoco Me enfrento al segundo del F Puede ser Creo que funciona así ¿No? Si no me equivoco Esto funciona así Me enfrento al segundo del F Que es Estados Unidos No Suecia Y quedan todavía por jugarse Estos dos partidos Pero chicos Como ahora hay cambio de temporada Y todo eso Pegamos aquí un cortecito Guapo guapo Y nos vemos en Los octavos de final Que en principio Son contra Estados Unidos Ahora veremos Bueno Pues estamos ya A la temporada 2022-2023 Vamos a ver Los otros octavos Yo me enfrento a Estados Unidos Como ya había predicho Y a ver si esto cargas Hola cargas Le he dado ya Le he dado ya No estamos aquí esperando por gusto Vale Aquí Hostia De hecho ya se han jugado dos partidos Bueno Ya han visto resultados incluso Pero mira Aquí había pasado Italia Y había pasado Nueva Zelanda Que bueno Había ganado a Polonia Así que estaba cerca de esa clasificación De hecho no ha perdido Nueva Zelanda Increíble Grupo B Han pasado a Inglaterra y México En ese país se bajó y España Austria y Brasil Vale De momento llevo todos acertados Aquí ha pasado Canadá Y no Romanía Canadá que pasa Pues que le ha metido Dos partidos a Escocia Vale Eso ha pasado En el F Portugal y Estados Unidos Ha quedado fuera Suecia Bélgica y Alemania Y aquí Grecia y Argentina Joder Grecia Y con nueve puntos Además Grecia Bueno increíble esto de De la simulación Como es Bueno pues he fallado He fallado Grecia Estados Unidos Canadá Y Nueva Zelanda Oye Cuatro de dieciséis No está mal No está mal Le he acertado setenta y cinco por ciento Ahora bien En estos octavos Ya vemos que hay dos resultados Italia dos México tres Países bajos dos Brasil tres Hombre Yo habría apostado por Brasil Y habría apostado por Italia No por México Oye Pero enhorabuena a los mexicanos Que se enfrentarán a Brasil Precisamente en esos cuartos de final Yo me enfrentaré a Estados Unidos Y de ahí al ganador del Bélgica-Argentina Uh Duelo gordo Duelo gordo en cuartos Si pasamos Después por aquí Inglaterra-Nueva Zelanda Inglaterra Estados Unidos-España-España Portugal-Canada-Portual Grecia-Alemania-Alemania Va en zigzag ¿No? Inglaterra-España Portugal-Alemania Pues esa es mi predicción En el Bélgica-Argentina Creo que Bélgica Creo que Bélgica Bueno veremos chicos Qué tal Qué tal todo esto Ya estamos en la nueva temporada De Madrid Así que es probable Que empiecen a pararme Con mil historias De traspasos De no sé qué Intentaré no hacerle demasiado caso Y en la selección Pues mira Cansados Benzema Y Mbappé Los he puesto a jugar antes Pensando yo Que no iba a pasar nada Y si ha pasado Mirad el cansancio Ya no solo de ellos El cansancio de todos Es una locura Están todos los jugadores Cansadísimos De hecho Voy a convocar a Roques Poca broma Voy a convocar a Roques Porque es de los que mejor Física De los que mejor está Físicamente también En Don Belé Bueno Benzema y Mbappé Están cansados Pero van a jugar el partido Los cambiaré En algún punto Y bueno Ya vamos a los estadounidenses Que están igual Pulisic Mirad cómo está McKennie Adams Serginho Dest Están bastante cansados Desde central Desde central Vamos a disfrutar de esto Por favor chicos Octavos a final Contra Estados Unidos Qué exhibición Están siendo 20 minutos Increíbles Marca Griezmann Otro gol más ¡Hala! Primera vez que Estados Unidos Pasa de su campo Y marca McKennie Desde 50 metros Venga Sí, sí Ha marcado el gol De su carrera Vaya El partido El partido debería ir 2 o 3 a 0 Y va 1 a 1 Creo que ese es el mejor resumen De la primera parte Si entran Golearemos No ganaremos Golearemos a Estados Unidos Vamos Ahí está esa jugada colectiva Que ha acabado con Kanté Marcando Mbappé Benzema Y gol Tío Mbappé Benzema Yo no sé cuántos goles Han repartido ya Si 3 o 4 Entre ellos Es increíble ¡Oh! Qué valor le han puesto a Griezmann Que hace el cuarto Yo al descanso Siempre intento hacer un pequeño resumen De lo que ha sido la primera parte Y he dicho Si entran goleamos No solo ganamos Sino que goleamos Dicho y hecho Han entrado Y hemos goleado a Estados Unidos 4-1 Esto ya sí es un resultado más lógico Con lo que se estaba viendo en el partido Vale Pues goleamos Benzema Mbappé Es una conexión de locura Y ojo Griezmann Ojo Griezmann Que lleva 4 goles Si no me equivoco En estos partidos Y que está rindiendo Realmente bien Realmente bien Ganando a Griezmann Tío Bélgica gana en penaltis Mira Acierto mi apuesta Acierto mi porra Y ahora tienen que jugar El resto de partidos De estos octavos de finales Pero en principio Ya tenemos rivales Bélgica En cuartos Espero que Benzema Y Mbappé Recuperen bien Físicamente antes de ese partido Y no sé Por qué te vas tanto en cargar ¿Qué pasa? ¿Qué estás cargando? ¿Qué tienes que cargar, tío? ¿Qué es un juego de fútbol? ¿Qué estás simulando partidos? ¿Qué tampoco tienes que cargar aquí Ninguna locura? ¿Qué tienes que cargar el menú? ¿No se habrá quedado pillado, no? Nada Está cargando Ha salido el símbolo ahí abajo cargando Vale Vallejo de bajado club Bueno, Vallejo de bajado club Vallejo hay unos cuantos, ¿no? Vallejo Moraes se va cedido Que esto es una operación Que cerré antes de cerrar el mercado Y que no tendría que haber cerrado Esta operación Porque tendríamos que haber visto la plantilla Puedo romperla Es una cesión que puedo romper En cualquier momento Y no descarto romperla Bueno, Vallejo se va al Alaccio Isco se va al City Con ese precontrato que firmó Y Moraes se ha ido cedido al Barley Ya veremos Ya veremos si recuperamos a Moraes o no Mira, ahí entrevista con Karim Benzema Y aquí hay unos jugadores Que van a empezar a entrenar ya Al menos los que están en plantilla Los Modric Los Valverde Y los que había por aquí Mira, ya estamos Ya me han puesto por aquí a Reiner A Odiozola Claro, Marcelo ya se ha ido Isco se ha ido Bay se ha ido Todos estos que acababan contratos se han ido Y eran 6 jugadores No son pocos Pues vamos a avanzar Eh, avanzamos un par de días Bueno, me va a parar el juego Iba a hacerlo desde el calendario Pero me va a parar el juego Porque tenemos partido Posible cambio de posición de Jovic A ver, párate Párate que eso me interesa Oferta por Ceballos A ver, no quiero hacer mucho caso al mercado Pero voy a ir negociando cosas Ceballos Parece que nadie paga 25 millones por él Así que voy a bajar a los 22 y medio Entiendo que 22 y medio al menos Si los va a pagar alguien, ¿no? ¿O qué? Espero no haberme vuelto loco 22 y medio al menos Si los va a pagar alguien, ¿no? Ya hemos cambiado de temporada Se han quitado todas las ofertas Que había por él De la temporada anterior Pero vamos, 22 y medio Sí, ¿no? Por favor Por favor ¿Qué menos? Y Jovic El cambio a segundo delantero Básicamente es para subirle Ese rendimiento defensivo ¿Vale, chicos? Simplemente para eso Su posición va a seguir siendo La delantero-centro Tenemos aquí a Bélgica Ya lo habíamos visto Era nuestro rival Echamos un ojo al resto de partidos De los cuartos de final A ver quién ha pasado Y cómo va quedando el 4 México-Brasil Voy con Brasil Bueno, no es que vaya con Brasil Creo que ha ganado Brasil Bueno, sí, también voy con Brasil, tío Lo siento, mis amigos mexicanos Pero, joder Tenemos a Rodrigo Vinicius Casemiro Militao Ya Pues son 4 No está mal No está mal Nosotros ahora contra Bélgica A ver Por aquí Inglaterra ha ganado Nueva Zelanda España-Austria en penaltis Portugal-Canada Y Alemania-Gracia Mira, he acertado los 4 de aquí Y 3 de aquí He acertado 7 de 8 en octavos, eh No está mal 7 de 8 Aquí en cuartos Brasil Francia creo que vamos a ganar nosotros Uf La España de Gabi y Pedri O Inglaterra Creo que Inglaterra Y en Portugal-Alemania Alemania Me creo, me creo, creo Creo que me creo un poquito más Alemania Pues esas serían mis predicciones Aunque ya estos cuartos y finales son bastante complicados Son grandes partidos todos Todos Quedan 8 grandes selecciones Y puede pasar prácticamente cualquier cosa Como que me elimine Bélgica aquí O como que, no sé O como que España le meta 3 a Inglaterra Podría pasar Físicamente Todos bien Benzema y Mbappé han recuperado bien Y en principio Este 11 está funcionando muy bien Es un 11 que está funcionando muy bien Mendy Como lateral derecho Está funcionando realmente bien Que es una alternativa Que Que habrá que tener en cuenta en Madrid Y de los De los rival Que quizá menos me está gustando Es Coman, eh Creo que voy a quitar a Coman Y voy a poner a Dembélé Que al ser zurdo Creo que puede aprovechar mejor esa posición Es que Coman no me está convenciendo demasiado, eh Vamos a probar con Dembélé A ver qué tal Y Bélgica Pues ahí lo vemos Courtois Boyata Dineyer al del Beirel Doku Hazard De Bruyne Carrasco Hazard como centrocampista Entiendo que se seden, eh Que no estorgan Eh Bueno Yo lo había cambiado a MCO Pero eso quizá es demasiado Retrasarlo demasiado No lo sé Por delante Canuzai Tielemans Y Lukaku No tiene más sentido Que Tielemans juegue donde Hazard Y Hazard donde Tielemans Digo yo EA Sports Digo yo Chabadme loco Eh Chabadme loco Bueno No sabremos si es Eden o Torgan Yo diría que es Eden El que está jugando ahí Y nada Pues Francia-Bélgica Gran partido En cuartos Oh Que buena esa El centro de Dembélé Para MAP Primero la apertura de MAP Para MAP Y el centro de Dembélé Que os remata el MAP A puerta 1-0 Bueno Primera parte Eh Si no he celebrado mucho el gol Es porque Estaba viendo que nos acercábamos a él Tiene 74 de posesión Bélgica Pero ha tirado una vez Y Pff Ojo Ha sido Nada del otro mundo Estamos Somos más peligrosos nosotros Aunque tengamos Menos el balón Y de momento El primer gol El primer y único gol de Mbappé Nos vale para pasar No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Estoy haciendo Que cuando el portero Se siente presionado Bueno se siente presionado Cuando tiene un Defensa Un atacante a 3 metros Vale Se coge Y se pone a correr hacia la banda Y a pegar un pelotazo arriba A regalarla Vale Pues he entrado para evitar eso ¿Qué pasa? Que ha cogido Kimpembe Y ha fallado un pase He cogido con Kimpembe Le he dado un pase a Pogba Y lo ha fallado Ha seguido la jugada Se ha puesto a hacer el gilipollas Y ha marcado Bélgica Me parece increíble Voy a intentar Marcar un gol Para solucionar Este empate Que es que no tiene Ningún sentido Y que ha sido un empate Porque los jugadores Son retrasados El portero Tiene la simulación Tiene unas instrucciones Que parece retrasado Y es que no tiene Ningún sentido Bueno lo que también te digo Este gol ha sido Un gol de mierda Porque los jugadores Tienen una mecánica De retrasados Así que me marco Un gol en propia Con Bélgica Y aquí no ha pasado nada Yo no he intervenido Y todo sigue Todo sigue Siga Han pasado simplemente Dos minutos Y siga Lleva ganando de un gol Pues esta contra Ha sido espectacular Y Griezmann Le ha regalado esta vez El gol a Benzema Se han cambiado los papeles Va a ser la última Para Bélgica La consigue sacar Rafael Varane Y ahí va a pitar el árbitro El final del partido Vamos a hacer Como que no ha pasado Lo de Los dos goles estos Vamos a hacer Como que no ha pasado Mira ya veis que No se ha perdido Apenas tiempo Han sido 5 minutos De 62 a 67 El resto ha sido simulado En simulación Han ganado el partido 2 a 0 Es que lo del portero Suele ocurrir De vez en cuando De vez en cuando A lo mejor una vez Cada 3 partidos Ocurre que el portero Pues se raya muchísimo Y tiene a los centrales Para pasarle el balón En corto Y coge y se va En línea recta Hacia la banda Para pegar un pelotazo Y regalar el balón al rival Y he dicho Pues no voy a dejar Que lo haga Y estoy acostumbrado Vale Estoy acostumbrado A entrar siempre Siempre que pasa eso A entrar Y pasarle yo el balón Al central Y que no haga el gilipollas ¿Qué pasa? Que como he subido La dificultad leyenda Pues ha pasado Que me han presionado arriba Me han robado el balón Y han acabado marcando Porque los defensores Han puesto a hacer el gilipollas También te digo ¿Vale? Pero no tengamos eso en cuenta Porque en simulación Han ganado 2 a 0 El partido En simulación Han ganado 2 a 0 Y ya está Pero es lo que digo Siempre entro A esas jugadas Siempre entro A esas jugadas A evitar Que haga el gilipollas Lo que pasa que Que claro Al haber subido La dificultad Me han presionado arriba He perdido el balón Y ya pues Se ha liado un poco Oferta por Borja Mayoral Estoy mirando el potencial No quiero perder mucho tiempo Con estas cosas ¿Vale? Pero claro Es que Hay que venderlo Es que hay una oferta Y hay que venderlo Y según veo Me dice aquí Que no pita mucho más De 20 millones Así que voy a pedir 20 millones 20 por Borja Mayoral No tiene buen potencial Jovic tiene mejor potencial Así que Nos quedaremos con él Borja Mayoral Un mítico del canal En su momento Ahora ya no tanto Vale Hemos ganado Bélgica Y México ha ganado Brasil Ojo Ahora vamos a ver El resto de resultados Pero estamos en semifinales México Francia Y ¿Puedo saberlo? Cuando quiera cargar Y esports Lo veremos Gracias Y la tierra ha ganado España Y Portugal Alemania Pues mira Pues aquí solo he acertado Dos resultados El mío y el de Isla Terra Gana México En penaltis Ahora sí Y Portugal Gana Alemania Por un gol a cero México Francia Y la tierra Portugal Creo que estaremos A la final del mundial Y creo que la final del mundial Será contra Isla Terra Tic Tac Tic Tac Tic Tac Dejadme ya de Tic Tac Por favor Posible cambio de Guzmán Vamos a echar una ojo a este cambio de Guzmán Lo siento Esto no pertenece al mundial Pertenece al Madrid Pero es que esto en algún momento Tengo que hacerlo Es así Esto por un lado Y por otro Tres mensajes ¿Qué pasa? Acuerdo para la venta De Borja Medora Y de Dani Ceballos Joder Pero voy a tener que guardar la partida Para poder negociar con estos Me ha llegado día 10 ¿Cuánto dura esto? Si tengo al menos una semana para contestar Lo voy a dejar ahí en espera Oferta por Nacho ahora también Voy a pedir 25 millones por Nacho No sé si me darán 25 millones por Nacho Nacho que tiene una edad Tiene ya 32 años Si me van 25 millones por él Sería una locura Vale Avanzamos hasta el día 12 He contestado eso al día 10 La final creo que sería el 17 Con suerte puedo mantener eso ahí esperando Con suerte No sé si será posible ¿Los jugadores qué? Han descansado Han descansado Dembélé ha estado mejor que Coman No mucho más Vamos al lío México-Francia En semifinales del mundial Mira Benzema dentro del área Al centro para Griezmann Y Griezmann Que esterno es todo De forma espectacular Qué mundial está haciendo Pues buena jugada aquí ahora de México Y gol de Irvin Lozano Mal defendida Muy mal defendida Ojo al mapec ante Benzema Y Griezmann otra vez Pero bueno Pero este Antoine Griezmann ¿Qué es? ¿Voy a acabar fichando para Madrid? Pues al descanso 1-2 ¿Ha sido un buen gol de México? Sí ¿Ha sido la única vez que han llegado? Sí 2 de Griezmann Y de momento Pues clara superioridad nuestra Clara superioridad nuestra Como digo Ha sido una llegada De México Pero no hay que despistarse Porque Joder Ha sido una buena jugada Y podrían volver a repetir Alguna más Ojalá Marquemos el tercero Viene Pogba con Mbappé No sé si hay fuera de juego No hay fuera de juego Ahí está El 1-3 Aquí en Mbappé Benzema Con Mbappé Viene Mbappé Viene Mbappé Deja el segundo palo para Coman Falló Pues Pues nada Pues buena jugada de México Y me abarca el 2-3 Quedan 5 minutos No hagamos el gilipollas Tiempo de descuento Y ahí que vamos a mantener la bola Sin perderla Viene Benzema dentro de área Balón para Camavinga Camavinga En la frontal Vamos a dar el disparo Ha sacado el portero Ha sacado el Cala 2-3 Ganamos a México En estas semifinales del Mundial Chicos Estaremos en la final Con la selección francesa Y Increíble Increíble Es que es un espectáculo Es un espectáculo Ver a este equipo Os lo juro Y hemos dejado dos goles de México Dos buenos goles de México Buen papel de México Que jugará el tercero y cuarto puesto ¿Contra quién? No sé Lo vamos a ver ahora ¿Contra quién juega México Ese tercero y cuarto puesto? ¿Y contra quién juguemos nosotros? La finalísima Vale Inglaterra-Portugal está sin jugar Tenemos que avanzar un día ¿Verdad? Si no me equivoco Debemos avanzar un día más Para ver ese Para ver eso Cláusula de recesión de Valverde Pagada, tío ¿Queréis dejar de molestarme, tío? ¿Quién paga la cláusula? El Barça ¿Con qué dinero paga el Barça la cláusula? ¿Con qué dinero paga el Barça la cláusula? No lo sé Pero voy a guardar la partida Voy a guardar la partida Porque solo faltaba Que ahora vaya yo A renovar a Valverde Y me diga Valverde No Me parece insultante El salario que me ofrece eso Y como no queremos esa mierda ¿Qué puede ocurrir? Valverde es el jugador Más valorado del equipo No me extraña Por crecimiento Por edad Joder Es que no me extraña No me extraña Que sea el más valorado De hecho la vida real Está cerca de serlo Creo que es Casemiro Y Valverde está por ahí cerca Roll ¿Cuela un roll importante? No, me pido un roll clave Tiene sentido Tiene mucho sentido No quiere ampliar Pero si te amplío un año Ya que te voy a renovar Te amplío un año ¿No quiere cláusula? Bueno, no sé ¿Cuánto te puedo poner? Vale, a ver Si te puedo poner 350 millones Dudo que alguien vaya a pagar 350 millones de euros Vale Dudo mucho que alguien vaya a pagarlos ¿Y el sueldo? ¿Cobra 160? ¿Colará 180? No lo sé Creo que no Pero al menos que no me diga Que es insultante Que entremos a negociar Me va a pedir 200 y pico Seguramente ¡Acepta! ¡280! Este tío es del Madrid Es que este tío es muy del Madrid Este tío es muy del Madrid ¿Ha subido solo un poquito? ¿De 160 a 180? Habiendo subido 5 puntos de medio Y habiéndole subido la cláusula De 100 y pico A 350 millones Este tío es muy del Madrid Este tío es muy del Madrid Gracias Valverde Te queremos Valverde te queremos Valverde quédate ¿Tenemos la noticia? No, tenía que avanzar un día ¿No? Tenía que avanzar un día ¿Avanzamos un día? ¿Avanzamos un día? Vale, tenemos la final El día 17 Pues no sé si vamos a tener tiempo De contestar a las A las tonterías estas De Ceballos y Burja Medrard Me da a mí que no va a llegar Me da a mí que lamentablemente No va a llegar Martín Parra A ver Plan de desarrollo Joder tío Es que me están parando aquí Con mil cosas Va a quedar un episodio De 3 horas Para ver el Mundial Pero es que entre el Mundial Entre el Mundial Renovaciones Que es una cosa Que si la otra Que ahora a la final La vamos a ver completa Pues igual si se va A una hora el vídeo Pero bueno Vídeo especial Del Mundial con Francia Es lo que toca Igual que lo que toca ahora Es negociar Por Borja Bayoral Y por Ceballos Porque no sé cuánto tiempo Me mantienen lo de Es que creo que Que lo mantienen una semana Y si me han contestado El día 10 El día 17 Es el último día Si yo juego La final del Mundial Sin contestar a esto El día 18 Tendríamos ya noticias Tendríamos ahí Toc toc Hola Ya no hay oferta Y no No es plan No es plan Porque son ofertas Que hay que llevar Que hay que llevar Hasta el final 22 y medio Por favor Te pido 22 y medio Tío No te pido ni un euro más 22 y medio 22 y medio Tío No 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 22 y medio Por favor David Moise 22 y medio Tío 22 y medio Tío Ceballos no es tan malo Por favor 22 y medio Oye Qué duros son de negociar Esta gente ¿No? 21 y medio 21 y medio 21 y medio Hijo 21 y medio No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Tío No soy capaz De sacar más de 20 millones Por Ceballos Mira Como estoy hasta los huevos De Ceballos No por nada Ceballos no ha hecho nada malo Pero es que no es buen jugador No tiene buenos atributos Es superado por Cualquier centro Capista del equipo Y como no tengo ganas De perder más el tiempo Con Ceballos Voy a aceptar 20 Y lo de Borja Mayoral Vamos a ver cuánto puedo sacar Por Ceballos de hecho Me han ofrecido un poco Más de 20 creo Voy a aceptarle 20 De hecho Mira Es que le voy a negociar A la baja Y se lo voy a dejar en 20 Para que se lo lleve ya Que se lo lleve ya A Ceballos Que nos ha tenido Con mil ofertas Y ningún equipo Paga más de 20 Tío Ninguno paga más de 20 Así que no voy a perder Más el tiempo Extraña Que me paguen tan poco Extraña Porque te voy a decir No me he metido de valor Me extraña que me paguen tan poco Pero bueno Supongo que el hecho De estar transferible Hace que su precio Vaya para abajo Entiendo que es eso Mira 20 millones Te quito estos 100.000 Nada No los quiero No los quiero 20 millones Para ti Ceballos Y ahora Borja Mayoral Bueno lo de Nacho ya veremos Está negociándose Borja Mayoral 18-100 por favor Lo que no quiero es que ahora Me rechaces lo de Borja Mayoral Y tenga que repetir otra vez Lo de Ceballos Porque entonces ya es cuando Me pego un tiro Yo te voy a pedir 20 millones Así Precio de amigo Precio de amigo Precio de amigo 20 millones Y yo ahora voy a ver tu reacción ¿Qué pasa? 17-400 Y un 2% Mira No sé cuál era la cantidad No sé cuál era la primera cantidad Pero voy a 18 No sé cuánto me había ofrecido 18 Da igual 18 No pierdo más el tiempo Con estos equipos Que no suben Por estos jugadores Que quiero vender ya Borja Mayoral 18 Dar y Ceballos 20 38 millones Entre dos jugadores Que no necesito Sería una maravilla Y ahora Me dejáis en paz Y me dejáis ir a la final Del mundial Por favor Por favor Solo pido eso Dejadme ir a la final Del mundial Esto que estamos viendo Es una previa Un adelanto De lo que será el directo De fichajes Que el directo será Dentro de un par de días Os pondré una publicación Y tal Para confirmar la fecha Pero vamos Que será El día 5 de noviembre Y en principio 5 de noviembre Viernes Será sobre las Sobre las 7 de la tarde Hora española Es decir La hora de publicación De los vídeos Será Como si hubiese un vídeo Pero me da ver un vídeo Habrá un directo Y ahora Eden Roques Cesión con opción de compra No me molestes No me molestes No quiero saber nada De ofertas Quiero ir a la final Del mundial Que será contra Portugal Que será contra Portugal México va a jugar Contra Inglaterra No he creído Yo a Portugal Y Portugal va a llegar A la final Y espérate que no me gane Oferta por Silva Estas ofertas Ya me dan igual Estas ofertas Ya me dan igual Porque estas ofertas Ya las puedo contestar después Acaban de llegar Francia-Portugal Final del mundial Antes Solo por curiosidad Ha ganado México O ha ganado Inglaterra Athletic Club No Athletic Club no Oye tío Solo hay noticias Por favor ¿Me da alguien noticias De lo que ha pasado En el tercer y cuarto puesto? ¿En serio? ¿No hay ni una noticia? Bueno No hay ni una noticia Vamos a repasar Al menos la tabla de goleadores Griezmann ha marcado 6 goles Mbappé ha hecho 4 Y vemos ahí Karim Benzema ha hecho 3 Estos son ahora mismo Los máximos goleadores De la Eurocopa Por parte de Portugal Diogo Jota lleva 5 Y en cuanto a asistencias Benzema 5 asistencias Y 3 goles Mbappé Hemos visto que había marcado 4 goles Y 3 asistencias Números increíbles Oswald ha dado un par de asistencias En Don Belé Ha dado una también Y de Griezmann En este apartado No tenemos noticias Y porterías imbatidas 7 porterías imbatidas De Inglaterra Esto está bugeadísimo ¿No? ¿Cómo que partidos 0 Porterías imbatidas 7? Esto está bugeadísimo ¿Verdad? Eh... ¿Sí? Sí, diría que sí ¿Sabemos algo Del tercero y cuarto puesto, tío? Ya solo porque Mis seguidores mexicanos Sepan si han sido terceros En una Copa del Mundo Por favor Y ya Vamos a la final Vemos la final Y se acaba este episodio eterno Del Mundial Por favor, tercer puesto Pues ha ganado el Laterra En Penandis Pues mira, pues mejor no haberlo visto Pues para eso mejor no haberlo visto Vamos a la final, chicos Eh... No voy a hacer cambios, evidentemente Están todos bien Y vamos a verla Francia-Portugal Como ya sabéis En las finales tenemos Un comodín Una intervención A partir de minuto 75 En caso de estar perdiendo Podría entrar a igualar el partido ¿Vale? Es decir, a marcar un gol Más que igualar el partido O sea, a marcar un gol Tengo derecho a marcar un gol ¿Vale? O tendría... Tengo la opción De intentar marcar un gol Francia-Portugal Final del Mundial Gol con la magia De Benzema De Mbappé Y de un Griezmann Que ha hecho un Mundial increíble ¿Por qué no decirlo? Oh, qué balón de... Canté para Pogba Salvador López La primera nada más empezar Se libra Portugal Ahí va el centro de Pogba No va a llegar nadie Es como en que lo intenta tocar para Pogba Pogba es el lateral Se saca el centro Mendy de cabeza Mendy Marcando en una final de la Champions Y en una final de un Mundial En la misma temporada Este tío es increíble Este tío es increíble Mendy Mendy es increíble Mundi Mundi Acaba de hacer historia Acaba de hacer historia Solo le falta ganar Con el Madrid ganó la Champions Solo le falta ganar ahora el Mundial Y Mundi habrá hecho historia Por todo lo alto Vaya Campeón de la Champions Y del Mundial Marcando las dos finales Y siendo defensa Siendo lateral Es que es increíble Ojo que ha habido falta Ojo que ha habido falta Ojo que ha habido falta Griezmann Pues no lo sé Tenemos algún lanzador mejor Pogba es yestro Benzema ¿Qué atributos tiene? Uf, Benzema no tiene buen atributo Vamos a intentar pegarla Con Paul Pogba Chicos Paul Pogba Vamos a ver Vamos a ver Se ha ido arriba tío Pues mira que le he metido El Time Finishing verde Mira que le he metido El Time Finishing verde Se ha ido arriba Se ha ido Se ha ido bastante arriba Se ha ido bastante arriba Pues no se debería haber ido Tan arriba Metiéndole Time Finishing verde ¿Cómo le he metido? Le he metido el Time Finishing verde A la escuadra La verdad que le he dado fuerte Pero joder Para que fuera ese fuerte El balón no pudiese parar El portero La falta estaba bien tirada La falta estaba bien tirada Si no ha entrado Es porque No sé por qué Porque Pogba Tampoco tendrá Muchísima precisión Ese remate De Bruno Fernández Se ha ido al palo No está jugando Cristiano Por cierto De hecho no está ni en el banquillo Cristiano No sé dónde está Viene Coman Para Francia Balón para Mbappé Salva López Y el rechace ¿Qué punto está de entrar? Ese balón lo ha sacado Joga en seno Bajo palos Se está librando Portugal Se está librando Portugal Ya ha salvado dos López Cuidado que vienen ahora Cuidado que vienen ahora ¿Quién es el tercer? No sé quién es ¿Quién es el reino? Creo que sigamos Jota Vale Voy a ir fuera de juego Vale Hostias ¿Pero dónde va? ¿Pero qué hace Varane? ¿Qué hace Varane? ¿Veis? Estas son las cosas que hacen De vez en cuando Es un gol regalado Tío Es un gol regalado Es un gol regalado ¿Qué hace Varane Tirándose una autopase ahí? ¿Estando solo? ¿Qué hace? Nada Gol regalado Gol regalado a Portugal Porque sí Toma Estaba viendo el juego Que estábamos siendo superhéroes Y ha dicho Venga vamos a regalarle un gol a Portugal Y le damos emoción a la final Madre de mi vida Viene el centro de Teo No va a llegar nadie al remate Esa hora Pogba Pogba con Griezmann Griezmann López Griezmann El lanzamiento del córner Va a llegar nadie al remate Le va a luchar Varane Le cae el balón a Mundi Toca con Kanté Este es Griezmann Disparo No sé No sé si el tío Se lo ha rechazado muy fácil Por parte de Portugal Cuidado a la contra Cuidado a la contra Cuidado a la contra Que vienen los portugueses Mundi atentos Muy atentos Salimos ahora Sale Pogba con Kanté Toca para Benzema Este con Coman Griezmann Buscaba Mbappé Se le ha quedado corto el pase Y ojo que viene la contra de Portugal Queda apenas un minuto Para que acabe La primera parte Estamos al tiempo de descuento Mundi que vuelve a recuperar un balón Se lo va Lloris Lloris con Varane Y Balón arriba Dos tiros de Portugal Uno regalado Es que ha sido regalado Es que el gol de Bruno Ha sido regalado Y nosotros siete tiros Y cuatro oportunidades De gol Está salvando López A Portugal Claramente Estamos siendo mejores Debemos ser campeones Debemos Debemos marcar otra Tío Qué error de Varane Qué error Gravísimo de Varane Viene Pogba Jugando con Coman Lo era de juego El futbolista del Bayern Voy a intentar ahora La selección portuguesa No sé quién juega Este quién es Supongo que es Andrés Silva Cuidado esa pared El disparo de Neves Lo saca Lloris Aunque creo que no irá Que Neva Tamperi No sé Creo que ese va a jugar Y al centro del córner Lo va a sacar Teo Esperado que juega Portugal Tómese los dorsales En Portugal Este es Neves Corta Mundi va a ser Saque de puerta Y Lloris va a decidir Tirarla arriba No, no la ganamos Ha tocado Benzema Pero la hemos perdido A ver si presionamos ahí No va a llegar Cante a robarla Va a conseguir salir Portugal Cuidado ahora con espacios Cuidado ahora Portugal con espacios Viene Neves por banda Neves Qué mal defendido a Varane Qué mal defendido a Varane Qué mal defendido a Varane ¿Por dónde estaba defendiendo Varane esa jugada? Gol de Rafael Guerreiro No entiendo nada, tío No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Qué hace Varane, tío Qué partido está haciendo Varane, eh Benzema ha intentado jugar Como ha sido fuera de juego Vamos a perder, tío Vale, a partir de minuto 70 Puedo entrar, eh Creo que antes he dicho 75 Pero no, a partir de 70 Y no lo digo porque A veces estoy perdiendo Y necesito entrar Siempre ha sido así No sé si ha sido córner Creo que ha sido córner esto Creo que ha sido córner, vale Tengo 20 minutos en leyenda Para intentar empatar este partido Porque Varane Ha decidido tirar el partido Por completo Varane Has hecho un partido lamentable Tebería pensar en hacer algún cambio Aunque no sé si ahora es el momento Va a llegar a Griezmann ahí Tengo que decir que Es el primer partido que juego en leyenda No puedo creer, tío No me lo puedo creer Espérate que todavía Nos hacemos un Belkica ¿Vale? Venga, salimos bien en esta Salimos bien en esta Venga, está contra buena Está contra buena Mira, mira el boquete que tiene aquí Mira el boquete que tiene aquí Portugal Segundo palo Segundo palo Comand de cabeza No va a llegar Comand de cabeza Pero si va a llegar Mundi Ufff La he perdido Pues la ha perdido Se nos va el tiempo Y no sé qué está haciendo Kimpembe ¿Qué hace Kimpembe? Si es que no se ha movido la cámara Si es que yo no sé qué estaba haciendo Yo no sé dónde estaba Yo no sé dónde estaba No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es increíble Esto es absolutamente lamentable ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tío, en serio ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero si que yo no estaba controlando Kimpembe Y me he encontrado de repente ¿Qué estaba haciendo Kimpembe? ¿Qué ha movido la cámara, tío? Esta, esta ¿Qué estaba haciendo Kimpembe? Se ha movido hacia adelante Porque sí Se ha movido hacia adelante Porque sí Y ya le he dejado todo el espacio Para correr No tiene ningún sentido Este juego, tío No tiene ningún sentido Este juego, tío Voy a perder la final del Mundial Porque el juego El juego ha regalado el partido Básicamente el juego Ha regalado el partido Me parece increíble Me parece increíble El juego ha decidido Regalar el partido Pues nada Pues nada, hijo Pues nada Voy a perder contra Portugal Me han marcado un gol jugando Entro a intentar marcar un segundo gol Y lo que he hecho Ha sido encajar otro Porque el juego se ha rayado No me ha movido la cámara Y Kimpembe se ha anticipado solo Se ha anticipado solo Y se ha anticipado mal Porque si se anticipa bien Pues vale Pero si se anticipa mal Y lo que hace es regalar el balón Pues ya me dirás Ya me dirás qué hacemos Le va rival Se ha quedado el balón suelto, tío Se ha quedado Se ha quedado el balón y suelto, tío Se ha hecho el gilipollas Se ha hecho el gilipollas Por completo, tío Ah, y Portugal se va a ir al córner a perder tiempo Quedan 5 minutos Esto se ha perdido Esto se ha perdido, chicos Mira, yo lo he intentado Pero este juego es muy injusto a veces Y estábamos siendo clarísimos dominadores del partido Hemos sido mejores que Portugal Y hemos perdido porque Oye, a Rafael Varane le ha apetecido Qué está haciendo Qué me está haciendo ahora Mendy, tío Qué me está haciendo ahora Mendy Que no ha cortado ese pase, tío Nada, nada, nada Nada que hacer con este juego Nada que hacer con este juego, tío Nada que hacer con este juego Mira, Mendy Le ha pasado el balón por delante Qué hace que no ha cortado el pase Qué hace que no ha cortado el pase, tío ¿Por qué no ha cortado el pase? ¿Alguien me explica por qué no ha cortado Mendy este pase? ¿Alguien me explica por qué Por qué Mendy no ha cortado este pase? Mira, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, mira ¿Qué hace? ¿Por qué no ha cortado este pase? Nada, no podía ganar este partido Chicos, no podía ganar este partido Hemos sido mejores que Portugal Hemos sido muy superiores a Portugal Y bueno, pues esto es lo que hay Esto es lo que hay, tío Esto es lo que hay Cuando el juego no quiere, no puedes Cuando el juego no quiere, no puedes hacer nada Ha cortado ahí Rubén Díaz, tío Cuando el juego no quiere, no puedes hacer nada Lo siento mucho, chicos Hemos llegado hasta la final del Mundial Hemos hecho un gran Mundial Deberíamos haber sido campeones Lo va a hacer Portugal De una manera bastante injusta Con un gol que ha regalado Varane Con otra jugada en la que Varane ha defendido muy mal Y con dos goles que me ha marcado jugando El primero, inexplicable La anticipación de Kimpembe No lo entiendo Y en el segundo a Mendy le ha pasado el balón por el lado Y ha decidido no cortarla El juego no me ha dejado, chicos Lo hemos intentado Lo hemos intentado De hecho, si nos vamos a las estadísticas Seguramente Bueno, claro Es que, claro Con los tiros que ha tenido Portugal Al final Han subido los goles esperados Los expected goals Pero nosotros hemos hecho 2-7 Es que hemos hecho 2-7 Y si a Portugal le quitas estas dos últimas Pues ya me dirás, ¿no? Mira, si a Portugal le quitas Es que si le quitas las dos últimas Es que no sé cómo mirarlo Eso No sé si se podrían quitar Para ver cómo quedaría la estadística Quitando eso Pero... Pero nada, nada Es que no No tiene ningún sentido Nada, nada Hemos sufrido las injusticias De EA Las injusticias de EA Es un resultado completamente injusto Que no se corresponde Con la realidad del partido Y que se ha dado Porque Varane ha tenido Un partido absolutamente lamentable Porque al juego le ha apetecido Es el único partido Que ha tenido Varane malo De los seis que he visto En simulación visual Y ha sido la final Porque el juego Pues no sé, tío Estábamos siendo clarísimamente mejores López ha salvado Y de repente Varane ha decidido Fallar en una ocasión clara En una jugada En la que estaba solo Hemos sacado un saque de puerta en corto Estaba Varane solo Y ha decidido tirarse un autopase Y regalar el badón Y después en la otra Ha salido a defenderle Y no sé cómo ha salido a defenderle Ha salido a defenderle Haciendo una curva Lo he intentado, chicos Lo he intentado Lo de jugar en leyenda Hay que estudiarlo Porque eso seguramente tenga que Pegarle yo aquí una bajadita O algo, ¿no? Igual tengamos que pegarle Una bajadita a clase mundial Igual hay que pegarle Una bajadita a clase mundial Porque yo no estoy jugando Este juego Y no tengo habilidad Quizá tampoco para Conseguir igual Resultados en leyenda Y nada Aquí acaba el mundial con Francia Un vídeo especial Largo Y que ha acabado De forma trágica Porque este juego Es una mierda Y hace cosas Que son una mierda Chicos Nos vemos El próximo Viernes Con el directo Estoy iniciando la segunda temporada De Madrid Y olvidando este Resultado De mierda Que hemos tenido Con Francia En el último partido del mundial Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!